A pocos kilómetros de la capital segoviana encontramos el municipio que más crece de esta provincia. Ya es el tercero más poblado donde más de 5.000 vecinos han encontrado su hogar. En la falda de la Sierra del Guadarrama y regado por el río Eresma, este lugar ofrece múltiples opciones para los amantes del deporte y la naturaleza. De aquí salen cada año 20 millones de botellas de whisky segoviano. Hoy paseamos por Palazuelos de Eresma. Al sur de Segovia, a poco más de 5 minutos del centro de la ciudad, llegamos a uno de los municipios que más crecen de la provincia. Hemos quedado con su alcalde, Jesús Nieto. Hoy estamos en Palazuelos de Eresma. En esta nueva plaza tiene el escudo representativo del municipio, como podéis comprobar. Aquí están reflejados los diferentes núcleos urbanos. Tenemos el símbolo del palacio, del palazuelo antiguo de aproximadamente el año 1200, cuando en la época de conquista musulmana mucha gente de la zona de Segovia se vino aquí a refugiar en pequeñas casas que se llamaron palazuelos o palacios pequeños y de ahí viene el nombre del municipio. Roble, de la zona del Parque Robledo, la zona de Santa María de Robledo, de la carretera de la granja. Y tenemos los dos tábanos que representan al municipio de Tabanera. Y el agua, que es tan importante en la zona. Y el agua, efectivamente, es el río Eresma, que es el que da nombre al pueblo y el que nos parte el pueblo por la mitad, digamos. Jesús, Palazuelos de Eresma es uno de los pueblos de la provincia de Segovia que más crece, que más ha crecido en los últimos años y que continúa creciendo. Sí, efectivamente. Palazuelos como tal, en la zona que estamos ahora, pues podemos tener cerca de 3.000 vecinos. La zona de Parque Robledo, Carrascalejo, incluyendo Peñas del Erizo y lo que es Quitapresares, tenemos otros 1.500 vecinos aproximadamente, que sumados a los de Tabanera, hacen 5.000 y pico. Entrándonos aquí, en el núcleo en el que nos encontramos ahora, en Palazuelos de Eresma, en esos 3.000 vecinos, ¿más o menos cuál es su perfil? La población más mayor quizás sean los pobladores autóctonos y el resto, en un 90%, son parejas jóvenes con hijos en una edad media de 36 años. Hubo un movimiento desde Segovia capital a comienzo de siglo, motivado por el precio de la vivienda. Otros pueblos han estancado, van más despacio, pero Palazuelos sigue incrementando población. Todos los años es el municipio que más población incrementa de la provincia de Segovia. Actualmente es el tercer pueblo de la provincia después de Cuellar y el Espinar. Yo creo que el secreto es que está cercano a Segovia, no lo vamos a negar, y también que la gente se encuentre a gusto. Aquí tenemos cuatro o cinco bares, tenemos varias tiendas, tenemos un colegio para 600 niños, que está muy bien dotado y funciona estupendamente. Estos años hemos puesto en funcionamiento tanto el polideportivo Arroyo de la Vega, la primera pista de Pantrac que tenemos a las afueras, que es la única que hay en la provincia de Segovia. En cuanto al deporte, yo creo que Palazuelos es uno de los referentes de la provincia. Lo que encuentran los que os visitan, que también son muchos, es un lugar donde disfrutar de la naturaleza. Bueno, sí, Palazuelos le tenemos al pie del Parque Nacional del Guadarrama, del que somos partícipes en unos importantes metros de superficie, con la zona de la atalaya, la escaldera y el chorro son de Palazuelos, Peña y Buitera son de Palazuelos, y toda esta zona de la sierra pertenece a Palazuelos. Queremos conocer Palazuelos de Eresma, cómo son sus vecinos y cómo es la vida aquí. Yo creo que lo mejor es que empecemos nuestra visita. Pues ahí vamos. Comenzamos nuestra visita en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Allí nos espera Cristina. Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenida a Palazuelos. Muchísimas gracias. No esperaba yo encontrar una iglesia como esta en Palazuelos de Eresma. La verdad es que es una iglesia bien interesante. No es así como se construyó, porque en principio era una iglesia románica y lo que queda de románico solamente es la torre, parte de los arcos y probablemente la base del Nártex. El resto se reconstruyó en el siglo XVI, pero si quieres vamos dentro y te la enseño. La verdad es que la parte más interesante es de aquí para aquí el presbiterio. Como ves, la iglesia de trazas es muy sencilla. Tiene una sola nave y luego esta pequeña capilla. El presbiterio sí que es original. Como ves, es como media cúpula ochavada y la cubierta pues tiene esta forma estrellada con esta bóveda de terceletes atribuida a Rodrigo Gildión Tañón. En el caso de esta iglesia tiene una cosa interesante, que es que tuvimos nuestro propio millonario, que financió la parte de la capilla que es de Gildión Tañón. Fíjate, que con esas claves que son de esa talla tan delicada. ¿Ves a los lados del retablo que hay dos escudos? Bueno, pues estos escudos pertenecen a la familia Fabio. La familia Fabio es una familia italiana que se establece aquí en Palazuelos a mediados del siglo XVI y ponen una de las primeras fábricas de papel que se hizo en España. La fábrica llegó a tener bastante importancia. De hecho, en época de Carlos II era una fábrica que proveía la casa real de papel. Y están sus escudos aquí porque ellos financiaron la remodelación de la iglesia, cuando pasó de ser iglesia románica, que debía estar hecha una pena, a este modelo gótico que vemos ahora. Se conservaría ese panel del muro que sigue hacia arriba, hacia el campanario, y luego la pila bautismal. ¿Ves ese arco de medio punto que hay allí? Pues ahí donde está la pila bautismal es donde nos quedan los restos de lo que era la antigua iglesia románica. Lo que nos llama mucho la atención, por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención al entrar, es que los retablos no están dorados. Es que esto tiene su gracia. Este tipo de retablo que está hecho de madera es lo que se llama un retablo en blanco, que como veis no es blanco, es marrón. Pero un retablo en blanco es un retablo que está sin policromar, sin dorar, porque normalmente se contrata a dos personas distintas. El retablo se encarga a José Vallejo Vivanco, que hace la obra en madera, y luego se encarga a otra persona para el dorado y la policromía. ¿Qué pasa? Que no les llegó el dinero. El dorador, que realmente solamente llegó a policromar el tabernáculo, ¿lo ves? Es José Martínez de Ocaña y es probablemente también el autor de las pinturas. En la arriba la imagen de la Asunción, a quien está dedicada la Virgen, y luego abajo, pues las imágenes de la Anunciación y la Visitación, y las dos figuras de los santos protectores, San Roque y San Sebastián. La gente vivía aterrorizada, aterrorizada. Entonces, ¿a quién se ponen los retablos? Gente que nos pueda salvar de la peste. San Roque y San Sebastián. En los retablitos laterales también tenemos gente que nos salve de terribles enfermedades del momento. San Blas. Y en el otro lado, ahora hay una imagen de la Virgen de la Fuencisla, pero antes estaba Santa Águeda. Los dos también protectores de enfermedades. La torferina, la difteria, la neumonía, en fin. Tú piensa que en esta época la esperanza de vida era de 25 años. Así que si uno quería pasar de los 25, pues convenía venir aquí y tener unos santos adecuados a los que pedirles un poquito más de longevidad. Y ahí estaba Santa Águeda, que era protectora de las enfermedades femeninas. Santa Iglesia es una iglesia que está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. ¿Es la patrona? Bueno, tenemos dos patronos, que no sea por fiestas. La Asunción y San Antonio. La ermita que está abajo, que se hace una procesión el día de San Antonio. Bueno, pues se hace la misa allí, un poco al aire libre y luego la gente viene en procesión aquí. Se hace la subasta de las andas, que a mí es una cosa que me ha parecido muy graciosa. Se celebran las misas del tridúo de San Antonio y luego se hace otra procesión para volverlo a llevar a su ermita. Y bueno, siempre en esa época se pone cantueso en el suelo, así que es una fiesta que huele fenomenal. Y es una fiesta, pues la verdad, de las más chulas del pueblo. El único problema, pues que San Antonio siempre cae en exámenes y entonces los chicos andan desesperados. Por eso necesitamos una fiesta en pleno agosto, que es la de la Asunción. Entonces, allá ya libres de preocupaciones, pues podemos celebrar con mucha más alegría. ¿Cómo es vivir en este pueblo? Pues, ¿yo qué te voy a decir? A mí me parece genial vivir en este pueblo. Es que es un pueblo que realmente, si tú quieres hacer vida de pueblo, la haces. Puedes conocer a todo el mundo, puedes participar en un montón de actividades que se hacen. Es un pueblo muy agradable para vivir. Este no es solo un lugar residencial. En los últimos años han aumentado los alojamientos turísticos, como este. Alicia, tú te encargas de gestionar este alojamiento rural en el que estamos, el Balcón de Pilatos. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando en marcha como alojamiento rural? Pues, llevamos desde el 2014. Esta es una casa que se construyó en el año 81 por los propietarios, Amando y Carmen, y en el 2014 se convirtió a vivienda de uso turístico. ¿Qué es lo que les ofrecéis a los que vienen a visitaros? Porque, bueno, estamos en el jardín que a mí me está dejando sorprendida. Una de las cosas, el reclamo principal es el jardín, que como veis es muy grande, tiene unos 1500 metros cuadrados con la barbacoa. Tiene una zona de aparcamientos privada también para los clientes de la casa y sobre todo la piscina. Lo que podemos ver desde la piscina y desde este jardín son unas maravillosas vistas de la sierra. Sí, claro, ahí tenemos a la mujer muerta. Para los amantes del senderismo están muy bien unas cuantas rutas. Nosotros les recomendamos varias, entre ellas lo que es la senda verde, que va desde Palazuelos hasta el Pontón Alto. Tenemos también la de la Atalaya. Bueno, las pesquerías reales. La ubicación es única y, bueno, nosotros les recomendamos, aparte de que conozcan un poco también Palazuelos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Escuchando a Alicia nos han entrado ganas de conocer más el entorno natural de este pueblo y sabemos quién puede contárnoslo y dónde encontrarle. Víctor, a uno de los entornos naturales más importantes del pueblo, de hecho, le da el apellido a Palazuelos de Resma. Nos hemos venido para hablar de vuestro club deportivo, del club de piragüismo Río Resma. Es un deporte minoritario, como muchos hay en España, pero que gracias al entorno natural que tiene el Palazuelos de Resma, el municipio de Palazuelos, y un poco también en colaboración con la federación, por supuesto, de este deporte, hemos conseguido que a lo largo de unos 16 años llevar este deporte un poquito a la gente de Segovia y que lo conozcan, para poder aprovechar el pantano, el pontón alto de la granja de San Ildefonso y el río, el río de Resma. Porque este entorno en el que nos encontramos os ofrece varias posibilidades. Se puede hacer piragüismo en aguas tranquilas, en el embalse, pero también sobre estas aguas en las que nos encontramos. Eso es. Podemos percibir un poquito así, a grosso modo, el piragüismo en dos modalidades, las aguas tranquilas y las aguas bravas. Es verdad que las aguas tranquilas no ha sido nuestra fuerte aquí en el Palazuelos de Resma. Nos hemos dedicado un poco más a las aguas bravas, pero con ello hemos conseguido sacar a cuatro deportistas a nivel nacional, europeo e incluso internacional. Actualmente estamos pendientes, como todos los años, de organizar la competición de piragüismo, que se basa en pasar una serie de puertas, se llaman puertas, son tres palos, dos verticales y una horizontal, y de color rojo o verde. Entonces los verdes se pasan en dirección a favor de la corriente y los rojos se pasan en contra de la corriente. Ponemos cuerdas para pasarlas de árbol a árbol y de esta manera poder poner las puertas. Tiene un poquito de trabajo, sobre todo también, bueno, pues logística. Es muy pequeña, pero tenemos que limitarnos, como digo, a los pocos que somos en el club. Actualmente es verdad que somos 21 socios, aproximadamente, pero bueno, somos un club pequeño, pero de buena calidad. Víctor, ¿a ti qué es lo que te atrajo de este deporte? Bueno, al final lo importante es practicar muchos deportes. Entonces una vez que has practicado muchos deportes ya puedes valorar cuál te gusta más o cuál te gusta menos. Yo después de ya unos cuantos me decidí por el piragüismo porque era un deporte minoritario y bueno, te hacía sentir un poco especial y diferente. Y además es un deporte que da mucho juego en verano. Y aprovechando el entorno que tiene Palazolos de Nesma, disfrutabas del agua en verano de una manera diferente a la que el resto de gente está acostumbrada. Salías un poco de la piscina y te ibas a disfrutar del agua en un pantano o en un río. La verdad es que Palazolos ofrece muchas oportunidades, muchos deportes. Entre uno de ellos es el piragüismo, pero ofrece otros muchos. Por supuesto el fútbol está presente en todos los municipios. También tienes el tenis, también tienes el ciclismo, la escalada. También puedes hacer rutas por donde quieras. Está la senda verde que la llaman aquí, que circula desde Palazolos hasta el pontón de la granja y es un sitio maravilloso. Sin separarnos mucho del río llegamos a nuestra siguiente parada. Uno de los principales motores económicos de Palazolos de Nesma, su destilería de whisky. Elena, Luis, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por recibirnos. A vosotros. Una importante empresa que comenzó aquí, en este edificio del siglo XV, uno de los más antiguos que se conservan en el pueblo. Sorprende encontrar una fábrica de whisky en Segovia. La idea fue de Nicomedes García, que fue el fundador de la destilería en el año 59. Visitó previamente las destilerías en Escocia y tuvo la genial idea de montar una destilería en Palazolos de Nesma. Aquí encontró el sitio ideal para poder montar una destilería de whisky, por varias razones. La primera, por el agua, que es muy necesaria para una destilería. La calidad del agua del río Eresma, que rodea toda la finca de Molino del Arco, es esencial. Otra, que aquí en Segovia es una región cerealista por excelencia, con lo cual las materias primas, como son cebada y maíz, son la mejor calidad de esos cereales, lo da la zona de Castilla y León. Y también, también la peculiaridad tercera que tenemos de montar aquí una destilería es la altitud, porque es una destilería que está a más de mil metros sobre el nivel del mar y confiere durante el proceso de envejecimiento unas características muy especiales al whisky. Podemos decir que en este lugar concreto de la provincia de Segovia, Nicomedes García encontró una pequeña Escocia. Exacto. Precisamente este año cumplimos 60 años. Desde la primera destilación que se hizo justo en febrero del año 59, se hicieron las primeras destilaciones de whisky y dic. Una pequeña partida que se embotelló en el año 1963. Luego salió en el año 1974 el dic ocho años, que es uno de los whisky más prestigiosos. Y ahora llevamos unos años donde estamos sacando otras variedades, sobre todo de ediciones limitadas, con una calidad excepcional, igual que pueden fabricarse en Escocia. Luis, ¿sois una de las industrias más importantes de la provincia de Segovia? Sin duda la más importante de este pueblo, de Palazuelos de Eresma. Eso sí, eso sí, porque ten en cuenta que nosotros, aparte de whisky dic, hacemos otra serie de bebidas. Y últimamente hemos llegado, hemos sobrepasado los 5 millones de cajas que estamos vendiendo, no solamente en España, sino en toda la región internacional que cubre Europa y parte de Asia. Observa majestuoso el Parque Nacional de la Sierra de Guadalajara. Descubrirás que este es un lugar mágico para el transcurso de tu viaje, como lo fue el mío, para fundar un whisky de caridad. Whisky Dic. Es verdad que apenas hay documentación de sus orígenes, sabemos que nació como un convento de frailes, pero siempre tuvo un carácter industrial, porque el río Eresma siempre ha pasado por donde está. Ahora sí que sabemos que a partir del 17, y esa es la primera referencia que se tiene escrita sobre la casona del molino del arco, fue una fábrica de papel. Pero imagínate, llegaron a hacer un papel de tal calidad que estuvo abasteciendo a la Casa Real durante el reinado de Carlos II. De hecho, ingenieros de la Real Fábrica de Moneda de Segovia vinieron a instancias del rey a instalar aquí unos molinos hidráulicos para poder elaborar ese papel de calidad superior. Luego sabemos también que luego se transforma en un molino de harinas, al final incluso instalaron dos turbinas con la idea de nuevo de aprovechar la fuerza del agua del río y generar electricidad. Y luego ya fue cuando Nicomedes García se asocia con el Marqués del Arco. El Marqués del Arco en realidad fue uno de los socios en destilerías y crianza del Whisky ESEA. Y el Marqués del Arco aporta el lugar, aporta el terreno, aporta los bienes inmuebles. Y él decide utilizar este edificio como primera destilería. Es decir, lo que tenemos a día de hoy es una ampliación posterior cuando ya la demanda de DIC creció, pero en principio las primeras destilerías se ubicaron aquí a escala mucho más pequeña de lo que tenemos en la actualidad. Todo esto que nos estás contando hoy lo puede conocer la gente que viene a visitaros porque desde hace algún tiempo las destilerías aquí en Palazuelos están abiertas al público. Sí, hacemos visitas organizadas. Aparte de esta primera parte histórica es ver el proceso real de elaboración y creo que es lo que tiene magia. Así que son siempre visitas guiadas de dos horas de duración aproximadamente. Y la verdad es que está teniendo muy buena acogida. Unas visitas que yo sé acaban con muy buen sabor de boca, así que mejor vamos allí, al lugar donde acaban. Perfecto, vamos para allá. Siempre las visitas terminan con una cata comentada y terminamos siempre aquí. Así que nada, que muchísimas gracias por haber venido y que os esperamos cuando queráis. Muy cerca de allí comenzó a construirse hace una década la zona residencial Carrascalejo. Aunque hoy esta es la zona de expansión, este pueblo comenzó a crecer en los años 80 en Parque Robledo, una urbanización donde hoy viven casi mil vecinos. Entre ellos, Quique, que abrió aquí su hotel hace una década. ¿Qué tal, Quique? Hola, buenos días. Pues nada, aquí estamos. Yo quiero saber por qué os vinisteis aquí. Pues vinimos aquí porque había que ir a algún sitio y pensamos que el mejor sitio era este. El Santana Hotel abrió el día 8 de julio del año 2009. Es un hotel ubicado en Parque Robledo. Es una zona privilegiada porque estamos en plena carretera, porque no hay nadie que venga a Segovia y no pasa a ver la granja también. Es un hotel multiusos total para hacer bodas, congresos, reuniones. También hacemos conciertos, festivales, por ejemplo, el Agua Rock, que ya es la tercera o cuarta edición que se hace. Hemos hecho conciertos bastante importantes. Aquí ha tocado gente como Semeclán o El Burnin. En fin, celebramos todas las cosas que se pueden celebrar. Igual que sea una fiesta de los enamorados, que el día del padre, que el día de siempre preparamos una fiesta para que la gente pueda estar aquí con nosotros. Pero aún estarán haciendo bien para que todo el mundo se venga a vivir aquí. Gonzalo, este es uno de los grandes atractivos de Palacuelos de Vesma, que atrae hasta aquí a gente de toda España. Poquito a poco vamos consiguiendo también tener cierto conocimiento de la gente y estamos encantados de abrir nuestras puertas. ¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento el campo de golf de la Faisanera? Pues exactamente desde octubre del 2010. También me acuerdo ese día que vino el diseñador José María Lozaba, que ya sabéis que es un campeón del Masters de Augusta, ganador de la Raider Cup. Y desde entonces aquí andamos luchando para que venga mucha gente y para que la gente de Segovia y sus alrededores pueda disfrutar de este magnífico deporte. Estamos rodando ahora mismo las 24.000 salidas al año y cada año vamos creciendo. La gente se aficiona más, disfruta de este maravilloso recorrido. Es un recorrido, digamos, muy bonito para jugar, es un recorrido cómodo, puede ponerse difícil y fácil y la gente cada vez repite más en una facilidad muy buena de nuestros jugadores, de nuestros clientes. Y cada año vamos teniendo más campeonatos de España, más campeonatos de la Faisanera de Castilla y León y sigue incrementándose el número de jugadores y de licencias por parte nuestra. ¿Qué es lo que viene buscando la gente que viene a jugar al golf aquí? Pues viene sobre todo a aprender un deporte y a pasárselo bien. En este sentido, pues quería un poco hablar de la Escuela de Golf de Niños con nuestro profesor que se llama David Pastor, que es el presidente de la Asociación de Profesionales de Golf de España y estamos ya en torno a 50 niños. ¿Qué es lo que engancha a los que practican este deporte? La gente le llama la droga verde. Todo está muy bien, pero el golf hay que probarlo, hay que ponerlo. ¿Vamos a probarlo? Hombre, por supuesto. Vamos a dar el golpe de meter la bola en el hoyo, que se llama el PAT. Se escribe P-U-T-T, pero se pronuncia PAT. Ya sabéis que es un deporte que viene de Inglaterra de los pastores esgoceses. Y vamos a hacer el último golpe a ver si eres capaz de meter el reto este de 5 golas en el hoyo. Yo voy a meter una. Vamos a ver qué pasa. Bueno, parecía fácil. ¿Me sujetas el micro? Por supuesto. Vamos allá. Vamos a poner las manos al revés. La izquierda, la arriba y la derecha, pero más juntitas. Separes un poquito los pies y lo único que tienes que hacer es como si fuera un pendro. De atrás, adelante. Muy sencillo. Vamos a ver qué tal se te da. Muy flojito. Muy flojito, por supuesto. Muy flojito. A ver qué tal. No está mal. Oye, no se te da nada mal. Suavecito. Muy bien. Oye, enhorabuena. No se te da nada mal. Tienes que empezar a jugar algo. Ahí, en mitad de los pies. Eso, ahí, mejor. Bien. Mientras yo sigo practicando con Gonzalo, parece que algo se cuecen los fogones de la Casa Club. Vamos a preparar un plato que es muy conocido aquí, que se llama bacalao confitado con cebolla caramelizada. Los ingredientes, bacalao, lomo de bacalao del bueno. Cebolla, ajos, mantequilla, frambuesa, nueces, soja, ancho. Y vinagreta de soja. Ahora lo voy a llevar a Nuelia, a ver si le gusta. ¡Qué buena pinta! Así que este es el famoso bacalao confitado que se hace aquí en la Faisanera. Sí, perfecto. Para después de jugar, pasar un buen día, pues venir a comer aquí. Vamos a probarlo porque huele, que alimenta. Sí, la verdad que tiene muy buena pinta. Gracias. El rico bacalao que prepara Alí es sin duda la mejor forma para reponer fuerzas después de una jornada de golf. No nos extraña que, como nos ha contado Gonzalo, este campo, al pie de la Sierra del Guadarrama, tenga cada vez más adeptos. Aunque por deporte en este pueblo, que no sea. Si cuentan hasta con su propio equipo de piragüistas, entre ellos Víctor. Porque este lugar en plena naturaleza tiene numerosas instalaciones, sendas, caminos, rutas y parajes para disfrutar de un entorno único. Ese que hace más de medio siglo, un visionario empresario segoviano, eligió para crear el primer whisky español, hoy seña de identidad de esta tierra. El mismo lugar que eligen cada fin de semana curiosos turistas que quieren conocer esta rica provincia. Ese que ha hecho a muchos abandonar la ciudad, convirtiendo este pueblo en uno de los más poblados de Segovia. Aunque Palazuelos de Eresma es mucho más que un lugar para vivir. ¡Suscríbete al canal!